¡Bienvenidos a Canal 49! ¡Bienvenidos a Canal 49! En su momento, en 2016, me parece que fue cuando fue agente libre. Este, estuvo incluso rankeado como el segundo mejor de la liga atrás de Eric Berry. Entonces, es un profundo, la verdad, bastante bueno, rentable. Pero que en 2019 tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Eso terminó con su temporada. 2020 no jugó. Y, pues bueno, ahorita lo tomamos en los 49 de San Francisco. Creo que San es un buen jugador, es un buen elemento. Pero después de esta lesión y un año de inactividad, yo no sé qué tanto nos pueda venir a ayudar. Pero bueno, llega a la bahía. A ver si nos puede, pues echar la mano en algo, ¿no? Con las situaciones que se presentan. Por otro lado, se firma a este tacle, perdón, guardia izquierdo, Zenio, que le mete. ¿No? Así se apellida. Está medio raro el apellido. Pero se firma también por un año. Estuvo por ahí, ya pasó con los Santos, ya pasó con los Tejanos. Llega a San Francisco, la verdad. Perdón, la verdad es que yo creo que es un hombre de rotación. Se tratará ahí de hacer este... Yo no creo que vaya a banquear a Tomlinson. Definitivamente no lo va a hacer. Yo creo que va a estar ahí, pues, por si las dudas, por si se requiere. Darle descanso a la línea ofensiva en algún momento o en partidos ya decididos. No lo sé. Pero bueno, viene al equipo dos elementos que, pues, creo que llegan por necesidad, más que porque se quisiera traer gente de este estilo al equipo. Y se agarró lo que hay más o menos disponible. Porque, pues, bueno, se dan estas tristes, frustrantes y... Para un servidor hasta molestas noticias de lesiones. Un tema que parece que no nos deja en paz. En esta ocasión fueron Justin Skull y Tarbarius Moore, los caídos, ¿no? Ya teníamos el caso de Jeff Wilson Jr. Y ahora son estos dos jugadores que en la misma práctica se lesionan, ¿no? Al parecer la temporada, al menos, de Tarbarius Moore ya se acabó, ¿no? Como reviviendo los demonios del año pasado. Se hablaba de que incluso Nick Bosa ya había estado participando, no de lleno, pero ya se había integrado con el equipo en estos OTAs. O estas actividades del equipo donde había habido bastante participación de los jugadores, ¿no? Pegándole ahí a los 90 jugadores que habían estado cuando en otros equipos no se habían presentado ni 40 a entrenar. Entonces San Francisco se estaban haciendo y llevando bien las cosas. Pero ante esta situación, pues Shanahan decide cancelar todo. Cancelar todos los entrenamientos que se reanudarán hasta el 31 de julio. Nada. Perdón, ando un poquito con tos. Nada que ver con el COVID. Más que estos climas y estas lluvias no me dejan en paz y no nos dejan en paz a nadie. Y con estos cambios de clima, pues un poquillo de tos. Sí, ya, pero todavía no se preocupen. Ya estamos checándonos nada de qué preocuparse. Pero hablo mucho y de repente se me viene este abscesillo de tos. Pero bueno, les decía, Shanahan cancela los entrenamientos, ¿no? Yo creo que también un poco harto de que continúa esta situación con los 49. Pero, aunque me parece una medida, pues no sé, tal vez no la quiero llamar inteligente. Una medida cautelosa para seguir evitando que sigan cayendo soldados. Sí me parece que la decisión es querer tapar el sol con un dedo. Ok, no entrenan, no se lesionan. Está chido. Pero inevitablemente cuando empiecen los minicamps, ya el 31 de julio, que estás básicamente o prácticamente a un mes de la pretemporada y a mes y medio de la temporada regular, pues es regresar y va a tener que haber contacto, quiera o no. Shanahan y compañía va a tener que haber contacto, va a tener que haber prácticas fuertes. Entonces, yo no sé si esto es lo que va a, es una medida a corto plazo, pero a mediano plazo yo no sé si eso nos va a resultar. La verdad es que yo creo que si ahí entramos ya en un tema de preparación física, yo no sé qué está pasando con el cuerpo de preparadores físicos por ahí. Ya les había yo hablado en algún programa de este cuerpo, ¿no? Obviamente, pues, revisando lo que había pasado en la temporada pasada con los 49, y la verdad es que no se hizo y no se ha hecho ningún movimiento con la preparación física, con el cuerpo de preparación física de los 49. Yo no sé por qué, digo. En cualquier caso, se podrán argumentar muchas cosas, ¿no? Se podrá decir que los jugadores no se preparan bien o le echan la flojera a la hora de calentar, por ahí se van manejando teorías conspirativas, ¿no? De que Shanahan los pone a golpear mucho y que inclusive cuando no tienen que hacerlo los pone a golpearse y que por eso se lesionan. Señores, es NFL. Estos hombres no llevan jugando 3 o 4 años que llevan en la Liga o 10. Estos hombres juegan desde categorías infantiles y están acostumbrados al golpeo. Obviamente en la NFL, pues, el golpeo sabemos que es todavía muchísimo más intenso que cualquier otro nivel que hayan practicado. Pero los señores están preparados para esto. Todos los equipos lo hacen, todos. Y sí, en todos los equipos hay lesionados todas las temporadas. Pero lo de San Francisco se está volviendo ya un tema bastante, al menos para mí, muy preocupante. No sé a qué se debe. Pero bueno, siguen cayendo, ¿no? Les digo, se pueden argumentar que la preparación, que, no sé, que le echaban la flojera, que entrenan de más o entrenan de menos o que la mala suerte y que hay una maldición y la malaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier empresa, señores, y en cualquier negocio tienes tus departamentos y si algo no está funcionando, pues tienes que ir sobre la gente que está en ese departamento y saber qué está pasando. Porque si este cuerpo de preparación física está contratado precisamente para evitar que esto pase, ¿no? Y sigue pasando, pues entonces tiene que haber un responsable. Y si no son ellos, yo no sé quién es. Pero no se está haciendo nada y creo que Shanahan al cancelar los OTAs, pues nada más está tratando de calmar un poco las aguas. No sé si está esperando a ver qué puede pasar y empezar a revisar a más a fondo, pero estamos ya casi tocando la puerta. De veras, miren, pareciera que falta mucho, pero falta, estamos a tres meses, que son tres patadas ya de que empiece la temporada. Y pues yo siento que con este mes que se va a descansar, o Messi cacho, yo no sé, los jugadores saben qué se van a poder hacer. Yo rudo mucho que se pongan a entrenar, ¿no? Por ahí estaba yo viendo yo un video que andaban en Las Vegas, Kittle y Freilance, o en Las Vegas o en algún lugar así, andaban ya como que de fiesta. Entonces, pues yo no sé esto también qué tanto va a contribuir a que... Si no se van a lesionar, pero yo no sé si se van a seguir preparando físicamente para lo que se viene. Y esto ya es un tema que sí, creo que merece demasiada o mucha atención. No lo podemos echar ahí en saco roto. Ya es un tema, miren, yo empecé a hacer este canal en 2018, me parece que fue. Sí, 2018, el siguiente año que llegó Shanahan. Y yo ya, inclusive en ese entonces, ya había hecho un programa en donde desde la era Harburg hay mucho lesionado en San Francisco. Es una constante con los 49, en aquella camada de Kaepernick después de todas estas broncas con Balky y que se fueron muchos jugadores cuando se le echó toda la culpa a Kaepernick. Cuando revisamos ese 2014, fue creo 15, o sea, fue también un hospital en San Francisco que se le podía pedir a Kaepernick con un equipo básicamente deshecho, además de Chip Kelly y bla, bla, bla. Pero, o sea, mi punto y a lo que voy es que ya las lesiones en San Francisco es una constante de varios años para acá. algo tiene que hacerse porque ya nos está costando temporadas, ¿no? 2020 nos costó en un, para mí, un 70, 80% las lesiones, los resultados que se entregaron. Y si ahorita que todavía no empieza ni la pretemporada, ya tienes al que se suponía que iba a ser tu corredor suplente lesionado por seis meses, estamos hablando que va a regresar por ahí de octubre, tal vez, ¿no? no sé, no sé, no sé si hasta noviembre y ya no sé si va a regresar a jugar, a lo mejor ya ni juega, ¿no? Justin Scoop, bueno, podría ser no tan preocupante porque, pues, al final es hombre de rotación, ¿no? De repente sí lo hizo bien, hay algunos snaps que tuvo, pero sabemos que es rotación, ¿no? Entre que lo mueven de guardia derecho y guardia izquierda y de repente tackle izquierdo cuando Trent Williams se lesionó y así, pues es un hombre de rotación, ¿no? No ha tenido una posición fija a pesar de que en la universidad jugaba como guardia derecho, lo han estado moviendo ahí y es un hombre de rotación pues que nos va a estar haciendo falta y por eso traen a que le meten, a ver si le mete al equipo algo de talento, ¿no? Este, pero Tarvaris Moore sí es un hombre que nos ayudaba en la zona profunda, que sí nos estaba, inclusive en el Super Bowl jugó muy bien, ¿no? Y es un hombre que ahí estaba haciendo las cosas, este, bastante bien, ya era básicamente, el año pasado fue el, fue el tándem de Septis, ¿no? Moore y Ward ante la lesión de Tart, digo, Tart regresa y tal vez Moore pues estaría ahí un poquito atrás, pero pues todavía podría ser, inclusive en algunos snaps lo metían como esquinero, ¿no? Cuando se requerían de tanta lesión, que digo, yo creo que los esquineros titulares al menos este año va a ser Jason Barrett y este, Emmanuel Mosley, pero Moore era también un hombre de rotación y bastante confiable, entonces empiezan a caer estos, estos, estos jugadores y se empiezan a encender foquitos rojos, ¿no? No es el botón de pánico, pero sí, ya es algo que no está chido, la verdad no está bien y yo no sé qué va a pasar, yo no sé Shanahan qué va a implementar, Lynch, York, ¿qué van a hacer? Tienen que revisar este tema, a mí sí me está preocupando bastante, ojalá, pues este, salga alguien ahí, ¿no? en el caso de Moore, Ufanga, el novato, ojalá, pues sea la oportunidad para él demostrarse, ¿no? y ahí pelear algo, yo la verdad no me confío ya tanto de Tart, de Jacquisky Tart también se lesiona mucho, Jimmy Ward también se lesiona mucho, Jason Barrett estuvo bien el año pasado, pero también sabemos que tiene su historial de lesiones, Emmanuel Mosley en ese sentido tal vez el más rentable, porque Kevin Williams también ya trae problemas ahí de la rodilla, en general nuestra secundaria tiene muchos problemas de lesión, Sherman ni se diga, digo, ni siquiera sabemos si va a regresar, que ese es otro tema, ¿no? que hay que ver, tal vez con esta lesión de Moore se abra un poco más la posibilidad de traer a Richard Sherman, que hasta donde yo sé él dice, como que ya tiene las cartas sobre la mesa y él decidirá cuando empiecen los minicamps, ya veremos qué pasa, pero habría que considerar entonces, ver si todavía podemos traer al tío Sherman de regreso, este, a ver, a ver qué pasa en el equipo, ¿no? Este es el tema como que quería hablar hoy, la verdad es que tampoco hay como mucha información y menos ahorita que se cancela todo, yo creo que van a empezar a evaluar muchas cosas, pero si es un tema, por ahí alguien me preguntaba, ¿no? de qué iba a hablar ahora ya el jueves pasado, el jueves que viene, porque miren, ya revisé a todos los rivales, si no han visto los programas anteriores, los cuatro programas anteriores, de verdad, échenles una revisada, si no quieren ahorita, ya que venga la temporada, es bien importante, si tú ya eres fanático de los 49 de hace tiempo y sabes de fútbol americano y sigues al equipo, sabes lo importante que es, es ver quiénes son los rivales, contra qué nos vamos a medir, como para más o menos ver qué tanto, a qué tantas son nuestras aspiraciones, si tú eres alguien nuevo que no sabe mucho, que apenas está conociendo, integrando, o sea, esta onda del americano y a los 49, velos, vas a empezar a aprender un montón y vas a empezar a ver que la NFL es más allá del equipo al que le vas, hay muchos rivales y hay que verlos a todos, ¿no? Inclusive se los comentaba en el programa pasado del jueves, si ustedes ven estos programas, estoy analizando básicamente 14 equipos de la NFL, es media liga, entonces pues también igual para los que les gusta el fantasy y los que les gusta esto de las apuestas y los que les gusta esto de, de ver qué onda, ¿no? con los scores, pues es una guía que les puede ayudar bastante, véanlos, de verdad, se los recomiendo mucho porque ya que venga la temporada, todos van a querer saber contra qué nos vamos a medir y ahí hay una guía bien completita. Pero bueno, me preguntaban de qué iba a hablar este jueves, yo tenía por ahí algunos temas que ya me habían estado diciendo, ¿no? Por ahí les debo un programa que me han pedido que es el de los Jack Bros, ¿no? Los Jack After Catch Bros que es George Kittle, Divo Samuel y Brandon Ayuk que son el trío de receptores que más yardas ganan después de la recepción, ese era uno de los que tengo ahí en el tintero. Por ahí alguien también, inclusive mis carnales del Empire Jalisco me decían de Steve Young que sí les debo un programa especial de Steve Young y sí lo voy a hacer, voy a aprovechar tal vez ahorita este lapso de inactividad que va a hacer para hacer estos programas que también yo tengo muchas ganas de hacer, de hablar de algunos jugadores, de hablar un poquito de su historia, de sus trayectorias y poder suspensar porque también de Steve Young no hay mucha información y la verdad es que creo que se la deben y yo quiero hacer eso, quiero hacer un buen trabajo de investigación y de recopilación de la carrera del señor Steve Young que es otro programa otro programa que ya estaba planteando y que yo estaba pensando el que también me interesa hablar mucho de Fred Warner su contrato que tiene que llegar por lo que representa Fred Warner para nuestro equipo el año pasado hice el del factor X que hablaba de Kyle Juszczyk y ahí les plantee yo lo importante que es Kyle Juszczyk no solo para la ofensiva de San Francisco sino para el equipo en general porque Shanahan lo tiene en un lugar tan importante porque se lo trajo o fue el primer jugador agente libre que firmó cuando llegó a San Francisco y porque fue el primer agente libre que firmó este año en el offseason y quiero hablar de Fred Warner porque me parece que a la defensa digo no es que sea un factor X porque es más que claro que es el bastión y es el corazón de la defensiva pero creo que se merece un programa especial los voy a aguantar un poquito estos estos temas porque este jueves si quiero hablar de lleno quiero entrar de lleno a tocar este tema de las lesiones creo que si es un tema que merece mucha mucha atención que merece ser hablado y que se tiene que hablar porque la situación de San Francisco ya no puede seguir irse sosteniendo así ojalá le llegue a Shanahan y a compañía y puedan ver un poquito los números y todo lo que ha estado pasando con San Francisco con respecto a este tema pero ya no les voy a decir más este podcast no va a ser tan largo porque el jueves les tengo mucha información que creo que les va a interesar creo que a todos nos va a interesar saber qué carajos está pasando con el ejército de San Francisco que están cayendo tantos y tantos y tantos desde hace ya bastantes años entonces pues bueno hasta ahí la dejo este día les mando un abrazo a todos ya saben que pueden escuchar el podcast en iVox y en Spotify ahí en la descripción les dejo los links este síganme en las redes sociales canal 49 oficial en Facebook en Twitter y en Instagram por ahí me tengo que meter a Twitter no he tenido mucho tiempo la verdad es que lo sé ustedes no saben todo lo que ando haciendo pero pero sí tengo que revisar ahí las redes porque ustedes amablemente me escriben me dejan mensajes y todo esto entonces les voy a contestar este y pues suscríbanse al canal ya saben suscríbanse al canal activen la campanita de notificación saben que estaba yo viendo un video del chombo no sé si conocen a te lo dijo el chombo estaba yo viendo un video de este señor y por ahí él decía que revisen su campanita de notificaciones porque de repente YouTube por alguna extraña razón se las desactiva entonces chequen que siga activada su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis videos y así ya estamos al pendiente de lo que estamos haciendo en canal 49 les mando un abrazote a todos cuídense mucho nos vemos el jueves para el canal 49 de verdad no se lo vayan a perder mucha buena vibra cuídense mucho ya saben sigan todavía las precauciones estamos en un verde semáforo verde que es naranja y parece rojo y ya no sabemos qué onda entonces síganse cuidando mucho o cuidémonos todos abrazote buena vibra y ya está ahí Go Niners